Una empresa de origen colombiano, Almacenes Éxito, sufrió hoy los rigores de la crisis económica en Venezuela y de la autoridad del presidente Chávez. El gobierno ordenó el cierre de los almacenes de esta cadena en Caracas y en Maracaibo. Las autoridades allí aseguran que antes de surtir con el nuevo precio del Bolívar, remarcaron sus productos. En Colombia, sin embargo, ese cambio es interpretado como una reacción normal en el comercio. Las autoridades venezolanas cerraron hoy los almacenes Éxito en ese país como sanción por remarcar los precios de los productos antes de que el nuevo precio del Bolívar afectara su mercancía. Nos encontramos acá en el supermercado Éxito Norte, ubicado en el municipio de Maracaibo del estado de Zulia, el cual va a sufrir una medida preventiva de cierre preventivo por estar remarcando los precios. Según la presidenta de la Cámara, Colombo Venezolana, remarcar los precios fue una reacción normal. Esa es una reacción absolutamente racional de cualquier comerciante. Usted tiene que entender que si le cambian las reglas del juego de la noche a la mañana porque hay una devaluación de la moneda, pues el comerciante que tiene que importar esos bienes tiene que hacer sus cálculos sobre el costo de reposición de esos bienes que va a tener en su almacén. El cierre de los almacenes que Chávez denominó preventivo durará 24 horas. Sin embargo, el presidente venezolano advirtió que si los almacenes continúan remarcando los precios, las medidas pueden ser más severas. Si quieren, háganlo, especulen, porque les vamos a quitar sus negocios y se los vamos a dar a los trabajadores. Chávez anunció la inspección de todos los establecimientos comerciales del estado de Zulia, en donde se encuentran las tiendas del Éxito. Asimismo, acusó a los medios de comunicación de generar pánico entre la población al anticipar los aumentos de precio que la evaluación puede generar.